Hola a todos los saludo de kraftman en un nuevo video del tutorial de minecraft b de old school muy bien les explicare como esta la cosa que pues este es un mapa antiguo de los viejitos y no se perdieron por el hongo no es infinito pues lo que vamos a hacer en esta serie es llenar todo este mapa antiguo perdon por el lag pero es que es mi teléfono todo este mapa con construcciones que ustedes me van diciendo si me dicen que era una iglesia yo hago la iglesia si ustedes me dicen que era una maldita fonte yo hago esta maldita fonte asi que lo primero que vamos a hacer en esto es pues conseguir un buen lugar para empezar a hacer la casa para protegernos y vamos por madera les digo perdon por el lag pero es que es mi teléfono así que cortamos cortamos y cortamos cortamos y otra vez muy bien muy bien muy bien pensé que no iba a subir este video pero hasta que dejó de hacer mucho lag antes ni siquiera se movió el monito si cerraba la aplicación y pues vamos a hacer esto esto y y uuuh asi que le damos ahi uno otro y ya tenemos este un pico un pico a ver dos palitos una espada y y yo digo que hay nada mas asi que nos nos vamos la vuelta y y vamos a cortar por lo menos un full de madera para poder estar bien o mas bien tener todo completo lo he y yo he ahi Yo dije que iba a cambiar de teléfono, pero, pues, no hay dinero, así que, pues, a chingarse, hijo. Muy bien, nosotros seguimos picando, picando, cortando. Hasta que se me rompa el dedo. Ojalá que me incapace. Sí, sí, me robo eso por aquí. Y vamos por más por allá, por allá. Y aquí veo otro ronco más. Y así que, así que, bueno, permítanme, creo que, tal vez así me deje de hacer tanto lag. Voy a dar un poco un par de al mundo. Tal vez así me deje de hacer tanto lag. Muy bien, muy bien, muy bien. Ostras, Pedrín. Y, je, je, muy bien. Vamos por aquí, miren aquí vamos a hacer una lagada. Una lagadita. Y muy bien. Muy bien. Todo lo que caiga ahorita es bueno, eh. Todo sirve. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y picamos, picamos. Muy bien, mientras voy picando, ya les voy comentando de lo que va a pasar totalmente, previamente en esta serie. Y es que, pues solamente vamos a hacer construcciones, de las que ustedes vayan diciendo, como dije en el principio del capítulo. Así que, mientras voy cortando, pues ojalá cambia de teléfono en estos tiempos, porque este me causa mucho lag. Es que tiene muy, la rama muy baja. Si alguien tiene un comentario o algo así, para ayudarme a hacerlo más rápido, pues, estaría muy padre. Y, pues, por favor, suscríbanse a mi canal. Les dejaré los comentarios en el link y por qué no me corta esto. Vamos a jugar a tres. Para tres. Y... No robamos esto. Hacemos... Por aquí. Y por aquí. Por aquí una pequeña estructura, una bardita. Y... Como se dan cuenta, es mucho lag. Mucho, mucho lag. Uno puede decir que lag me ama. Y... Y por Dios. Le seguimos por aquí. Otro por aquí. Otro por aquí. Y... Y más por acá. Mientras que dejamos... Este plantado y... Mientras... Más por más piedra. Bajamos a nuestro yote. Ja, ja. Ja, ja. Acabo de dar una cosa. No ve nada, no ve nada. Bueno, eso ahora sí. Ahí voy a hacer la sensibilidad. Y... Ahora sí. Le damos por aquí. Oh, es hierro. Con razón no picaba. Yo me robó... Uno. Y de las barditas que acabamos de hacer, me robó otro. Y... Pues esto está así. Esto sí es suerte. En el primer capítulo encontrar hierro. Pues eso es que es cagado. Y creo que se está empezando a hacer de noche. Así que mejor me apuro. Le damos por aquí. Le damos por aquí. Nos hacemos el pico así acá. Vamos para llevar la mano. Me robó esto. Caminamos hacia enfrente. Y necesito... Necesito hacerme una maldita cama. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Dirán que es aburrido. Está aburrido este maldito video. Para no lo se vocaliza bien. Y pues... Pues digo que sí. Porque además es el principio de todo el... Maldito especial. Pues... Por lo menos... Tengo previsto... Que... Este video va a durar mucho. O poco. Porque en sí está aburrido. O si quieren el avance yo mientras voy a ir buscando. Los materiales. Para no estar perdiendo el video. Y... Para no estar gastando mi memoria. Lo estúpido. Para que diga. Nada mejor no adelantamos todo esto. Con sí con los materiales. Y... Pues... Yo subo el video. Pero cuando ya esté todo listo. Recuerden que esta serie es nada más cada... Cada miércoles. Perdón, te me preocupa. Este... Cada miércoles. Así que pues... Pues... El... El... El lunes es de zombies. De frontline. Estúpido. Zombie Frontier. Y... Pues... Seguimos picando. Picando. Y animad. Nosotros seguimos. Ojalá no salga un wey de estos exclusivos. Es un señor bombón. Como le decimos aquí. Donde por donde vivo. Así que seguimos picando. Seguimos picando. Trataré de hacer un túnel. Como en el viejo tiempo. Antes de grabar. Yo... Pues... Hacía casita. Hacía la chingada. Pero... Me gustaba hacer muchas cuevas. Pero veo que a ustedes no les importa si hago cuevas. Así que... Picaré hasta conseguir un mayor número de piedra. Y si quieren le regresamos. Y si quieren le regresamos. Cuando consiga la mayoría. ¿No? Y pues... Corte. Pues... Como se habrán dado cuenta. Pues... Hice un corte. Porque... En sí me iba a tardar mucho picando. Y conseguí un poco de material. Para... Hacer una camita. Pues... Nos dormimos. Y así como nos despertamos. Agarramos un disparo. Porque no me voy a salir malito de esos idiotas. Que nos vienen a coger. Y pues continuamos. Que es para agarrar más madera. Porque necesito... Miren. Para que vean que no hay trampa. Aquí está. Lo único que logré alcanzar. Es que se me van a poner las espigas que traía. Y así que conseguimos 11 de hierro. Aproximadamente 100 de algo. Así que continuamos. Si, en ruido. Es porque tengo familia. Bueno, nos diga que no tienen nuestras dos. Así que... Pues... Continuamos. Y por aquí. Por aquí. Por aquí. Vamos a dar cuenta. Él no hace tanto la que esta cosa. Vamos esto. Vamos esto. Y... Acabo de cagar. No se preocupen. Si yo mando. Tenemos nuestras dos. Glorios. Tenemos nuestras dos. Y... Jeje. Estúpido. Muy bien. Seguimos por aquí. No, no. Se suena estúpida. No. Haganme caso. Yo sé lo que les digo. Soy un buen constructor. Y... Pues lo que vamos a hacer... Es... Terminar de hacer nuestras guarditas. Y... Otro poquito. Y... Y... Otro poquito. Y si no me lo quiero acabar todo. Porque también quiero hacer unos... Unos... Tres... Cuatro hornos. Y estos que nos van a durar para siempre. Yo creo que con esto está bien. Vamos a hacer los hornos. Un pico. Y... Hacemos esto. Hacemos esto. Un pico. Un horno. Y... Pues una espada. No, no. Sigue una espada. Otro nos hicimos... Uno, dos, tres. Otro nos usamos. Las colocamos aquí. Aquí. Y ahí. Tenemos picos. Tenemos pico. Así que le damos aquí. Tomamos esto. Bajamos esto. Vamos a hacer esto. Necesito más piedra. Tenemos. Y... Sí, aquí vamos por el lado que les dije. Es mi teléfono. No tiene nada que ver con nada más. Y le damos aquí. Y aquí. Aquí. Aquí hasta donde están las otras. Esto va a ser una pequeña casa solamente para... Vivir en este... Pequeño tiempo que... Pues... Digamos que hay que aprovecharlo bien para ser por lo menos una casa. No tenemos que aguantar los días. Si no van a venir, me van a violar. Y... También lo que quiero hacer es conseguir carbón. Pero... Será en... En un poco más de suerte. Digo que está aquí. Así que le damos ahí. Ahí, ahí. 7, 16, 15... 3, 2, 1, 2, 1... Ah... Perdón, perdón. Pues no nos vamos a contar, ni virtualizar, ni una de esas cosas. Así que, desde nuevo. Así que cuando me casos como un idiota estuvieran hablando... Y con su teléfono diré a mi madre... ¿Qué haces mi estúpido? Mi hijo está hablando con su teléfono No, mamá, estoy grabando Aquí tomamos esto Y Lo vamos a hacer a que le haga Muy bien, muy bien, verán que ternita Tiene esa cosa Mira, ¿por qué hay un zombie? Nada de eso, no sé La verdad, no sé Tiene la dificultad activada Tiene, perdón, les mostré Tiene la dificultad activada Nada más que le bajo los gráficos para que no haga tanto lag Pero eso no tiene nada que ver Así que vamos por aquí, vamos por aquí Y me llevo la espada por si acaso nos vienen Y nos dan nuestra torre Así que caminamos, caminamos Y ya está aquí, deja de picar Así que continuamos, necesito por lo menos Unos 64 de nuevo Para poder hacer el techo Y seguir viviendo en esa cosa Así que picamos Picamos, picamos Sus tierra No me vale la tierra Así que bajamos Vamos a hacer tres nivelitos más Y picamos, picamos, picamos Picamos, picamos, picamos Picamos, picamos, picamos Sacamos una canción Picamos, picamos Picamos, picamos Y muy bien, muy bien Desde aquí mando saludos a un amigo que se llama Ricardo Y a otro amigo que se llama Fernando Joaquín Manzano López Que es el que me está ayudando Bueno, los dos me ayudan en sí Uno me da consejos Y el otro me ayuda a poner mis banners Y les recomendaré una página Que me dijeron que está muy buena Sobre zombies Se llama Sobre sobrevivencia Algo así Al apocalipsis zombie Así que creo que llegamos al fin A la mierda Bueno Creía yo que llegamos al fin del mundo Así que continuamos picando Digo que hasta aquí le cortamos Y vamos, vamos, vamos Trataré de hacer solo la maldita casa Para poder salir adentro Y unas dos que tres antorchillas Para Dejar aunque sea la casa ya hecha Pero sí Yo lo que quiero hacer es un palacio No me gusta tener las casas así Y En el link En la descripción Les dejo el link Sobre una casa que he estado haciendo Desde que comenzó a entrar Todo en Survival De que en creativo Hice esto Y en creativo es aquello Y pues vamos así Nomás que Eso sí Lo ocupamos los mods ahí Así que Les dirán No, pues como abriste el portal No, pues Es que tengo los mods Bueno, tenía mods Porque ahorita los lanchines No sirve Así que vamos Por acá Por acá Y Bueno, tomamos esto Y Continuamos Haciendo esto Uno Dos Tres Muchos amigos me decían Que lo hicieran PC Les digo Sí lo haría Pero es que mi PC no sirve En sí no iba a subir este gameplay Porque dije Me esperas a que tengan la computadora Pero Pero No Bueno, el estúpido señor Que me dijo que le iba a reparar Pues Y sí dijo Es que no encuentro los pisos Hijo Así que Me pidió disculpas Casi se arrodillan de mí Pero Dije que todo estaba bien Y que gracias Y que nunca volvió a confiar en él Así que se volvió al día Bueno No es mentira Pero sí Sí estaba Estaba clavado en eso Dije No, si el señor se me lo va a arreglar Y voy a subir esto Ya tenía Camtasia Todos esos Chingadras Para Grabar Y pues Me dejó el señor Sentí como que el corazón Se me rompió Y todo Dije ¿Ahora qué es eso? Pues Pues Pasa chingala Como dice mi abuelita Como es esto Que no ocupamos para nada Esto 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 no sé si vamos a usar Un pico Este Esto es para por ahorita No lo vamos a usar Y Esto Que nunca le encuentro utilidad Se lo sirve Pues para ladrillos Pero no me interesa No Ahorita La mierda Hace unos segundos No estaba esa cosa Picamos Y Picamos Cortamos Cortamos Destazamos Desmadramos Y Y Jiji Dios mío Dios mío Lo sacamos Lo sacamos Del morno Si Si Y si no Pues Y Metemos Uno Dos Metemos Uno Cuando tengamos Uno Todo está bien Lo que necesito Más Ahorita Es Maldito Carbon Y Pues Nos metemos A esto Y Hacemos Unas Dos Que Tres Lecitas Aquí Nos Acá Tres Uno Cero Piedra Piedra Pongamos Esto Aquí Y Esto Aquí Y Y Y Y Esto Ya No Y Lo que estoy Pensando Es que No Hay Maldita Pueda Ahí Juelito Juelito Craftman Craftman Y Con esa partita Todo está bien Loco Y Así Que nos Metemos Nos Veamos Como veis Hasta que Pase La noche Y Mira No tengo Miedo Solo Es que Son unos 10 En un mundo Así que Hasta A ustedes Les da miedo Así que No me digan Que no Cuando empezaron Todos Así Pues Decían No Mami Me da Mijo Me mató Por ejemplo Conozco Me digo Que si Me Seguimos Alguien Que si Lo ve Este Vídeo Que No se Burle De 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 Quiero jugar En survival Pero No se Aún Por qué Oye Este es Un error Como mierda Me duermo De este lado Y puedo ver Hacia allá Bueno No se Puedes Continuar Por aquí Cortamos Esto Que no Creo Cortamos Y Se puede usar Por final Muy bien Tenemos Uno Y Lo ponemos Árboles Por aquí Y Y Cortamos Corto Así que Tengo que hacer Algo Para subir Hacer Mi viejo Soco de parkour Bueno No sé De parkour Solamente Sé que Aquí Hay monitos Altos Así que Aprovechamos El Altos Si nos Dejara Subir Vean Esto Y Aquí Ponemos Aquí Más Arribas Que no Si Está Muy Baja La Altura Está Muy Baja La Altura Y De acuerdo Que no Se va A localizar Y Pues Le damos Por aquí Por Acá Por acá Por acá Por acá Por acá Esto Creo Que Quede Bien Bien Pero Bien Perrano Si Cuando terminemos Todo esto En sí Les dejaré El link Para que descarguen El mapa Yo sé Que van a decir No Esto voy a construir Era feo Esperen Esto es solo Como una maldita Casa Para evitarse Vean 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 El lag Nos apoya Aunque sea Por aquí Tengo 32 Dudo que Alcanza A cubrir Todo esto Con 32 Así que Vamos Volviendo Lo bueno Que no es En computadora Porque no Agarra Comidas No Ya me hubiera Muerto Hace Como Tres Minutos Bueno La cosa Es que Le seguimos dando Le seguimos dando La cagué Y pues Nosotros Le seguimos dando Ahí Ahí Y Y Ahí 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 Y Cortamos Esto Que no Quedo Bien Y pues Yo digo Que Vamos a Cubrir Eso Pero Yo digo Que hasta aquí Le dejamos En este Bueno En este En este Día Pues Porque yo digo Que Hice Una Baja Al que sea Pero Quiero Con el Pismo El De Computadora Muy Bien Continuamos En esto Que Pues Para mi Es el Final Creo Que Le dejamos Hasta aquí Si Luego Conseguimos Un dispositivo Que Tenga Más Como Que Más Faccibilidad Más 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 Y Pues Le dejamos Aquí Gracias Por Ver Este Video Que En Si Pues Por Mi Está Un Poco Bien Hecho Porque Es Difícil Bueno Subir Gameplays A Youtube De Minecraft Es un Poco Difícil Y dirá No Se los Graba No Porque Tienes Que Planear Tienes Que Cortar Editar Todo Eso Así Gracias Gracias A todos Mis Amigos Que Me Están Viendo Los Descriptores Y Pues Desde Aquí Desde Mi Madrita Casa Les Mando Un Saludo Y Gracias Poco Poco ¡Gracias! ¡Gracias!